De forma repentina, el acceso a las tecnologías digitales se convirtió en uno de los determinantes más importantes para el bienestar de las personas. Con la llegada de la pandemia, el acceso a Internet se convirtió en herramienta para hacerle frente a la crisis y continuar con algunas de las actividades cotidianas como trabajar, estudiar y socializar, aún en aislamiento. Hoy destacamos la importancia del acceso a Internet que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano que contribuye al desarrollo de las sociedades y permite a las personas disfrutar de otros derechos esenciales. El acceso al Internet se convierte específicamente, viene siendo como un pase, viene siendo como un derecho que habilita otros derechos humanos. Y esos otros derechos humanos que habilita el derecho de tener acceso al Internet, pues está específicamente el derecho a la libertad de asociación, que justo ahí tiene un poco su antecedente con el tema de la libertad de asociación. A través de lo cual, pues, si hoy en día queremos hacer una manifestación, las convocatorias, nosotros aquí lo vemos en Honduras, la gran influencia que tienen, pues, las redes sociales, se hace con medios sociales. Entonces, nos permite esa libertad de asociación. También esa libertad de pensamiento, que a través del Internet podamos establecer nuestro propio blog y podamos transmitir, difundir, ¿verdad? Nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Y luego vienen también otros derechos que se van habilitando, como el derecho a la salud, el estar informado de lo que nos está ocurriendo. De repente tenemos ciertos síntomas. Bueno, ahorita que estamos con el tema del COVID, podemos incluso trabajar con lo que se ha venido recomendando, la telemedicina que se haga por medio de Internet. El tema, no digamos, ¿verdad? Con el tema también educativo, el tema educativo, que garantizar ese derecho a la educación también es un derecho humano. Como consecuencia de la pandemia, ha sido necesario echar mano de ciertos recursos tecnológicos para auxiliarse en temas de salud y para continuar con las actividades académicas. Sin embargo, no toda la población cuenta con los medios para conectarse a esas actividades virtuales, por lo que es urgente que se garantice ese derecho. Hoy en día, más que nunca, con el tema del COVID, estamos obligados a garantizar el derecho de acceso a Internet. Por el tema específico, hay dos temas aquí humanos fundamentales, ¿verdad? Como el tema del derecho a la educación y el derecho a la salud, que a través del derecho a Internet se hacen efectivos en tiempos de pandemia. Desde el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como derecho humano. Este se ubica en la denominada cuarta generación en la clasificación por el momento de su surgimiento. En relación a su trayectoria histórica, han sido ubicados en derechos de cuarta generación, porque tenemos los de primera, que son los civiles y los políticos, los que se originan con la Revolución Francesa. Luego tenemos los económicos, sociales y culturales, que se originan con la Revolución Mexicana. De tercera generación, que entran los derechos de solidaridad humana, con el tema específico del holocausto, los genocidios ocurridos en la época de Alemania nazi. Y bueno, ahora tenemos los de cuarta generación, en los cuales no solo está el derecho de acceso a Internet, sino que también tenemos temas como lo de la clonación, el tema también tenemos de las armas nucleares, también a no poseer ese tipo de armas que son letales para la humanidad. Entonces, se ha concentrado dentro de la categoría de lo que son los derechos de cuarta generación, específicamente por el momento histórico en que estos han surgido, que han surgido en este nuevo siglo. La declaratoria de la ONU se dio justamente cuando Egipto atravesaba una crisis política al exigirse cambios en su democracia. Entonces, el acceso a redes sociales fue fundamental para las protestas que también se extendieron a otros países. Las revueltas en Egipto fueron para derrocar a un presidente, Mubarak, que ya tenía varios años de gobernar Egipto. Y se vinieron estas revueltas y las convocatorias se hacían por redes sociales. Ahí se daba una forma de garantizar la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, de las personas que eran opositoras al gobierno. Y esto generó, a través de lo que hicieron las redes, el impacto que tuvo todo lo que se establecía en las redes sociales, generó la salida del presidente Mubarak. Entonces, a raíz de ahí se fue evidenciando que sí tiene un alto impacto en la libertad de pensamiento y expresión, y sobre todo para hacerle, pues, hacerle, verdad, una contraparte y acabar, pues, con tipos de gobiernos que atentan contra las democracias. Mientras en otras latitudes se avanza en este tema, en Honduras no es algo que parezca preocupar a quienes legislan, por lo que una mayoría sigue excluida de ciertos servicios y beneficios relacionados al acceso a Internet. Así lo vemos con los niños y jóvenes estudiantes en los distintos niveles académicos. Definitivamente, pues, en Honduras necesitamos otro tipo de esquema dentro de nuestro sistema, verdad, de gobierno. Un esquema que realmente garantice el respeto a los derechos humanos, los entienda, los comprenda, y sepa, verdad, que el desarrollo de estos derechos humanos tiene que ser, pues, un desarrollo progresivo, así como lo ha establecido el sistema interamericano, donde nos, donde excita, pues, a los estados que vayamos garantizando este derecho, este derecho de acceso, verdad, al Internet. Hoy en día nos vemos, verdad, frente a la pandemia y vemos una violación grave al derecho a la educación, porque las personas que no pueden pagar una conexión a Internet no estudian, no se matriculan, porque, mira, y también no solo hablamos del acceso al Internet, hablamos de los aparatos tecnológicos también, verdad, no tener acceso a un celular inteligente o a una computadora es una limitante, y esa limitante se convierte en una violación al derecho humano de esta persona. Al dañarle su derecho a la educación también le dañamos ese valor humano, de su dignidad humana, no estamos permitiéndole que se desarrolle plenamente. Es importante que los gobiernos creen un marco jurídico que garantice ese derecho humano y, con ello, hacer frente a la desigualdad que ha sido más evidente en tiempos de pandemia. Estos derechos humanos tienen que estar en un derecho positivo, es decir, en un derecho vigente, en algo que nosotros podamos tomar y decir, esto se encuentra en tal artículo. Entonces, necesitamos ir creando esa legislación, ese marco jurídico, porque de esa forma es como realmente se pueden garantizar estos derechos humanos. Esa es la forma como realmente lo podemos garantizar. Entonces, ir trabajando. Por ejemplo, nuestros diputados, hasta el día de hoy no ha existido ni siquiera, verdad, un proyecto de ley sobre este tema. Se estima que en Honduras ni siquiera el 40% de la población posee acceso a Internet, lo que nos ubica entre los últimos de Latinoamérica. Esto significa un reto si se busca garantizar el disfrute efectivo de otros derechos humanos fundamentales, especialmente en las poblaciones más vulnerables, en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. Gracias por ver el video.